Pagan consecuencias los productores por los días de bloqueo. Hoy se encara el cuarto día de bloqueo y al momento no hay soluciones. Vamos a saludar a Don Noé Morón, que es presidente de Asofrut, los que producen frutas y hortalizas. Don Noé, buen día. Buenos días. Nosotros, preocupados por este cuarto día de bloqueo, que nos perjudican sobre todo las hortalizas y verduras que vienen a abastecer al mercado, un 80% de la canasta familiar, nos vemos completamente perjudicados. Si bien es cierto, estamos haciendo los esfuerzos, haciendo transbordos por brechas, digamos, intransitables con nuestros camiones, inclusive nos plantamos, buscamos trastores. Entonces, todo eso suma en costo para nosotros los productores. Estamos haciendo los esfuerzos para que haya una canasta familiar, estable, y la ama de casa tenga, digamos, que llevar a su hogar. Es decir, piensa en los bloqueos, los productos están llegando a mercados, aunque con incremento. Así es. ¿Cuánto pueden subir los productos? Bueno, los precios. ¿Porcentaje? Los porcentajes, bueno, es lo mínimo, porque nosotros, digamos, lo que encarece es los transbordos que realizamos. ¿Cuánto es mínimo? ¿10%? ¿20%? El 2% de algunos productos se han incrementado, ¿no? Y otros productos también han bajado por el cambio de clima, digamos. La carga que ya... Hoy, por ejemplo, la lechuga, hoy que está frío, digamos, poco consumo, un canasto que pesa 2 arroba cuesta 30 bolivianos. El tomate se está manteniendo... ¿A cuánto sube con esta situación? No, se está manteniendo porque el tiempo frío poco consumo, ¿no? ¿Qué productos han subido? El tomate se está manteniendo también de 70, 80 bolivianos, está habiendo ya tomate, estamos empezando a producir también acá en el norte integrado. De una u otra manera, el problema es para nosotros, el abastecimiento es normal. Hacemos los esfuerzos porque no nos queda otra alternativa de cosechar en su tiempo, porque es un precedero, no podemos guardarlo. Hoy se cosecha el tomate y hay que cosecharlo. Esta carga de verduras y frutas, ¿cuánto tiempo puede estar en carretera y soportar un bloqueo? Dos días máximo. O sea, ya se dañó. Dos días, a partir del segundo día ya comienza a dañar, si el tomate se comienza a deshacer, la lechuga escaldar, bueno, sucesivamente, ¿no? Son productos precederos y tampoco podemos tenerlo en el campo, porque se madura y se echa a perder de la misma manera. Igual se dañó. El tomate se pasa a grado de madurez. Entonces, para nosotros, es por eso que hacemos grandes sacrificios, llegar al mercado con nuestros diferentes hortalizas, los valles tuceños. Es oportuno que le diga lo siguiente, en la zona norte, por ejemplo, se levantó el bloqueo en el kilómetro 17, pero los bloqueos son de Montero en adelante, Montero, Portachuero, Yatacaní, etc. En la zona sur, persiste el bloqueo en el kilómetro 17 a la guardia, sería el bloqueo que no les limita porque están en los valles. Y hacia El Chaco hay bloqueo en Pedro Lorenzo y Camiris. Se está esperando en qué otros lugares más hay bloqueos. Se está guardando la información para precisar el bloqueo en la ruta al este, la ruta que une a Santa Cruz con la Chiquitana y con el departamento del Beni. Respecto al norte, este bloqueo que hubo en el kilómetro 17, ¿qué productos tuvieron dificultades para llegar? Bueno, sobre todo, si está en Montero, bueno, automáticamente ya no llegan, pues los compañeros de Goitú, de San Carlos, Buenavista, con sus frutas, ¿no? Hoy es la temporada de cítrico. ¿Qué frutas? Cítrico. Mandarina, naranja, lima, limón, entonces es su fuerza. Si bien, cierto, hoy en el mercado es del municipio de Porongo, un municipio productivo de frutas, es lo que está abasteciendo el mercado, ¿no? En el caso de la ruta a los valles, con estas dificultades que han tenido en la ruta a la guardia, ¿qué productos han tenido dificultades en llegar? Bueno, todos los productos de hortalizas y verduras, porque nosotros, si bien es cierto, como reitero, estamos manteniendo un mercado a puro esfuerzo del productor, a trasbordo, inclusive pasamos el río, nos plantamos en el río, una serie de obstáculos, ¿no? Por este gran perjuicio que ocasiona, digamos, el bloqueo. Nosotros pedimos en esta oportunidad al gobierno, a través de este medio de comunicación, de que haya la sensibilidad de parte del gobierno, también los transportistas. Si los transportistas tienen toda su razón, que busquen otro mecanismo, que ya no bloqueen la carretera, no solamente hace daño a los productores, sino a todo el mundo que utiliza una carretera. Una carretera debe ser libre y transitable a nivel nacional. Si bien es cierto, tienen los problemas con la renta, que busquen otro mecanismo para hacerse escuchar, pero no el gran perjuicio que ocasiona a bloquear una carretera. Bien, todos estamos pendientes de que esto se solucione de forma definitiva. Don Noé, muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!